Y un trago doble, pa' Ahí quiere coordenada Ella no la hizo feliz Ella lloró muchas veces Ya se cansó de soncieres Rufi, ella quiere salir por ahí Ya no quiere que la cele Ella dice que eres bien ¡Duro! Y un trago Ahí quiere coordenada Quiere wiki playa Y un trago doce, pasa por ahí se va Ahí quiere coordenada Quiere wiki playa Se aburrió de la peleadera Que el encierro la está matando Pero todo pienso en ella Que lo tiene yo, se lo hace ¿Y qué prefiere andar solita? Que prefiere ¡Duro! Y un trago Ay, quiere coordenada Quiere wiki, pa' wiki Y ese trago doble Lléveselo a mi tío Flaco González Allá en Galladina Que lo queremos mucho Y quiero ver amantes Arriba todo el mundo Arriba, arriba, arriba Y un trago doble pa' portarse más Ay, quiere coordenada Quiere wiki playa Y un trago doble pa' portarse más Ay, quiere coordenada Que ella dice que Que esa traga fue un tormento Y que todo fue un engaño Que no va a perder tu tiempo Y que va a haber tres años Y que prefiere andar solita Que prefiere estar Y un trago doble pa' portarse más Ay, quiere coordenada Quiere wiki, quiere wiki ¡Pruéba! Repítaselo A mi empresario Álvaro Utria Y a mi alcalde Alejandro Mario Arrasola Nuestro alcalde en Calamar Muchas gracias, gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!